¡Salió el sol en este barco! ¡Qué bonito, qué elegante! ¡Qué bien parecido! No empiece que hoy tengo personalidad importante. Está aquí Cheito Rodríguez, está aquí José Feliciano. Lo que tengo aquí es... no me esté usted delante de esta persona, no me esté... ¡Cucurrucucú! Sí, cucurrucucú. Cuénteme cómo le va a pasar otra vez. Está aquí, chico, esperando un milagro. No me he podido zarpar. Esperando que le autoricen a zarpar, ¿no? Sí, también esperando el milagro que usted se monte un día con nosotros y se haga la marra. Yo no me tengo que hacer a ninguna marra, señor. Pero no me he podido salir. Dígame una cosa, amado. Dígame una cosa, amado. ¿Eh? Que me viene satisfacción y alegría cuando usted me llama por mi nombre. A ver, dígame, ¿por qué no han salido los barcos todavía? Chicos, el problema es que allá en Cuba falta un modelo. ¿Un modelo para llenar? ¿Algo para llenarlo? No, un modelo económico, sostenible, que permita la entrada de todo. Ah, una infraestructura, como se dice vulgarmente. ¿Vulgarmente se dice una infraestructura? Oye, ven acá, ¿y qué planes tiene realmente...? Bueno, mira, nosotros en realidad, para hacerte claro, hablando de... Ya que hablamos del tema ese de modelo. Sí. ¿Por qué usted no se presta como modelo y arranca en la punta y la patana por ahí para allá? Señor. Yo no me tengo que poner en la punta de nada. Ya le he dicho que a mí y a ella no se me ha perdido absolutamente nada. ¿A usted se le extraña ya? ¿A quién? ¿A usted? ¿A mí? Usted debe como cuatro años en la unidad. No, yo no debo nada. Sí, hay que pagarlo. Mire algo. ¡Ay, el sobrino suyo, cabajo! Estoy con más cariño, ese es mi niño. ¿Con María silla? No, no, se mueve igualito, pero no. ¿El sobrino suyo sigue a cargo del equipaje? Sí, sí, mira, los músculos que he echado, mira eso cómo está. Ya. Enséñale el pétalo ahí. Ave María. ¿Qué está mirando, señor? Ahí no hay nada. ¿Qué está mirando? Ave María, que no se puede evitar porque está mambido. Qué lindo. Venga acá. ¿Y la firrimosa? No, ella no puede venir porque está indispuesta. Ah, no está la firrimosa, que es lo más lindo. Ave María Caterina, que te he dicho que no salga hasta que yo no te llame. Que no le gusta lo de las mujeres. Bueno, está bien, explícale, explícale ahí a él qué es lo que tenemos nuevo. A ver, ¿qué es lo nuevo que tiene? Bueno, tenemos hebillitas, ganchitos de pelo. ¿Esto que tienen aquí ahora qué cosa es? Hebillitas de pelo. Hebillitas, ganchitos de pelo, peticos, liguitas, ligas mayores, ligas menores y ligaduras de las trompas de Paloma. Ya veo que lo de ustedes es grande liga. De todo, yo vamos con todo. Deja la mirada de Caterina y dale para detrás. Deja la mirada de atrás, que hay que limpiar, hay que fregar, hay que hacer una mirada de cosas. Eso que está tocando ahora, ¿qué cosa es? ¿El claxon del baño? Ese pito, pero ese pito lo puso mi sobrino. Ya, ya, ya. Entonces, ¿no sabemos todavía cuándo empieza la cosa? No sabemos, pero tenemos una persona que se está encargando de eso, que es el departamento de amistad con los enemigos. Sí. El compañero Nando. Deja decir, este que está aquí atrás, que tiene un contenido de... No, este es el mismo, este es el mismo. ¿Qué? Ese es familia Marcel Marzó, se llama Bartolomé Marzó. A ver, ¿dónde está Nando? Hernando Huerta, el compañero de Hernando, ven acá. De Caterina, estate para allá atrás, tenés al hombre distraído. Decía que Hitler le había muerto, mira. ¡Cierra la vista! Está subiendo la marea, señores. ¿Y eso es pejuelo? Una buena noticia, por favor. Una buena noticia, que... Sí, lo de pejuelo es que esta semana me dieron un aumento. Ah, bueno. Ya, una buena noticia. Quisiera, pero no puedo. Incluso he llamado a Cuba para hablar con la gente de allá y, caballero, tengo que decirles que hay problemas. Ya, Nando, porque no se eche un poquito hacia adelante para poderlo ver bien. Sí. ¿Qué problema es el que hay? ¿Qué problema es el que hay, Nando? Bueno, el problema es que tú sabes que esos marcos tienen que entrar por el Mariel. Sí. Y esos terrenos, como hace años que no se usaban, se los dieron unos guajilos que hicieron una cooperativa ahí. Ah. Hicieron una cooperativa ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué terreno no se usaba? Bueno, tú sabes que Mariel tiene una bahía para salir y una bahía para entrar. La bahía para salir se usa todos los días, pero la bahía para entrar hace más de 50 años que no se usaba. Y entonces, claro. Ya, ya, ya. ¿Y metieron una cooperativa ahí entonces? Y metieron una cooperativa. Una cooperativa que se llama... ¡Esta humanidad no se rinde nunca! Y ahora no quieren devolver los terrenos que les dieron. Ya, ¿y tú eras capaz o que vamos para que saque un ferry y vas a tener que quitar la ley de reforma agraria? Bueno, sí, pero también hay que entender esa gente allá, ¿tú entiendes? Ellos llevan todos esos años viviendo en un lugar ahí solos, tranquilos. De repente llega un barco con 300 americanos. Vaya, capaz que le entran a tiro y todo pensando que es una invasión. Ya, bueno, ya usted lo sabe. Atención. Ya usted lo sabe. El ferry se demora todavía. Pero a la hora de viajar, el patana travel es la mejor opción. Seguro, sobre todo si va usted en la punta. No, yo no voy en ninguna punta. En la punta de la patana. Que yo no voy en ninguna punta, señor. Voy a ver qué le va a pasar de lo que me... Usted piensa que eso es fácil y eso no es fácil. Fácil es que usted se quede con nosotros hoy en el Happy Hour. Yo tengo un mensaje muy importante que usted tiene que escuchar.